Y esta es la previa al apagado de la velita En el cumpleaños de María Sol, que está cumpliendo hoy 8 añitos Rodeada de amiguitas y amiguitos Rodeada de amiguitas Que son 8 Son 8 las velitas Levanta Yo he sentido, está dando algo de trabajo Me pregunto, ¿qué ocurrirá cuando cumpla 15? Son 7 velitas más Y acá de frente no se ve la torta Habría que haber comido un poquito la mesa para que se me quiera ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Un poco de corriente de aire Amigos, a la cuenta de tres le cantamos en el cumpleaños A María Sol ¿Quién está cumplando? Uno, dos, tres Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla María Sol Que lo cumpla feliz ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Vamos otra vez! ¡Gracias! ¡A ver! El papá de María Sol Y la mamá de María Sol Viene la segunda parada, mi amor Háblese bien, háblese bien Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla feliz Que lo cumpla María Sol Que lo cumpla feliz Bien, 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 bien Bien, bien, bien